Hola mis amores de Instagram, de Twitter y de Youtube, los invito a que escuchen de carne y grueso de mi amigo Sergio Alberto. No lo dejen de escuchar y reproduzcanlo y denle like. Besitos de parte de Hilda Rolo y la Diosa Tapatía. Pintando estrellas en la ciudad, comprendí que valías más que la pena. Tu magia vale la vida entera. De carne y beso es nuestro amor, junto a tus alas se congela el reloj. De carne y beso, nuestra pasión, eres el motivo, fuerza y causa de mi loco corazón.